Como parte de la campaña Niñas con Igualdad, impulsada por Plan Internacional este miércoles, dos adolescentes comprometidas con la defensa de sus derechos tomaron dos de los puestos de mayor relevancia en Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Más detalles en este reporte que les hemos preparado. Excelente, así que yo, Yesenia Cortés, le cedo el cargo de gerente general a Nebel. Adelante, Nebel. ¡Esto! Nebel asumió el puesto de mando en la gerencia general de Voz TV y Fanny, la dirección del departamento de prensa de este medio de comunicación, desde que asumieron el liderazgo en estas dos áreas, bajaron orientaciones a los colaboradores del canal. Y pues ahora como nueva gerente del canal 14, yo digo que a partir de hoy el canal 14 empezará una campaña virtual para informar, orientar a la demás población para que así podamos sentirnos seguras las niñas. Como nueva gerente llevamos nuevas responsabilidades, que las voces de las niñas sean escuchadas de todas las mujeres jóvenes de Nicaragua para que ya no haya más violencia, más discriminación ni más acoso y hacer viral más anuncios con programas educativos. La integración de Nebel y Fanny al equipo del Canal del Orgullo Nicaragüense desde estos cargos de dirección es parte de la campaña Niñas con Igualdad de Plan Internacional Nicaragua, dirigida a promover el liderazgo e incidencia de las niñas, una iniciativa que coincide con la misión, visión y valores de este medio de comunicación comprometido en la promoción de los derechos de la niñez. Estamos trabajando nosotros parte de los objetivos de desarrollo sostenible y nuestra programación en el canal es parte de ese cambio social, un contenido con enfoque social, un contenido que mejore la calidad de vida y mejore la calidad de vida de los niños, de las niñas, de las familias nicaragüenses. Y es por eso que estamos apostando a ese contenido donde las niñas se puedan sentir seguras y como mencionaba, por eso nos dimos a la tarea de hacer un cambio en nuestro contenido, revisar nuestro contenido desde Niños Cámara Acción. Estamos trabajando el tema de la no discriminación, el tema de la tolerancia, el tema de fomentar una cultura de paz. Y entonces este es el objetivo también de nosotros de ser parte de esto, del equipo periodístico y por supuesto todo el personal de BOTB, estamos comprometidos, como decía, y dicen hay programas que están enfocados a la protección del alimento y sobre todo a la protección de esos derechos. Tienen derechos, tienen deberes que deben ser respetados. Y por supuesto el noticiero, a pesar de que se abordan muchos temas, el tema del alimento es muy fundamental. Creo que hay que seguir apostando a esto, esto puede pasar más allá de solamente tener los pensamientos y no hacer acciones. A esta campaña de sensibilización también se han sumado otras empresas que apuestan en la promoción de los derechos de las niñas y su liderazgo.